Hola amigos o amigas seas bienvenidos a un vídeo más a gente que me piden las colaboración las octava colaboración que estoy haciendo con diego obno el luig alf y la gente que me pide saludos saludos para timbers valerlamps y five five en un pedazo del vídeo sadie mi foto el autor de esta página y la página de fase mi foto salí en el primer vídeo muy atentos sale muy rápido mi foto la persona que cuente mi foto y me mandé una captura por mes enje voy a mandar un saludo con mi voz y con mi cara acá abajo en el primer comentario voy a dejar el enlace de la página de ahí me puede mandar un mensaje por mes enje esto es la historia que cuenta luisito chat en pocos días viejos voy a estar como caster invitado en el torneo de daily queen gamers battle presentando a fortnite que las finales van a ser el 15 de octubre este mismo sábado viejos así que estén pendientes healthy quienes biografía datos y curiosidades nombre artístico healthy nombre real jesús navares espinosa nacimiento 15 diciembre 2001 sinaloa méxico edad 20 años nacionalidad mexicano altura 1 65 metros aprox ocupación estreamer actividad 2015 presente idiomas español y entiende inglés canal de youtube healthy trayectoria de su vida de healthy si bien no se sabe exactamente cuándo es que healthy empezó como creador de contenido se puede tomar como referencia a febrero de 2015 mes en el que creó su canal de youtube asimismo cabe mencionar que si bien su vídeo más antiguo data de agosto de 2018 lleva realizando gameplays desde mucho antes lo que sí se sabe es que lleva jugando a fortnite durante varios años e incluso podríamos decir que casi desde que se lanzó este videojuego en julio de 2017 su alta competitividad y habilidad en este videojuego es tan notoria que en unos años se ha posicionado como uno de los mejores jugadores del mundo a tal punto que en enero de 2021 se da a conocer que healthy es parte del equipo de g2 sports como un jugador profesional otro momento importante en su carrera fue cuando quedó en tercer lugar en la categoría celebrity pro am junto a wherever tomorrow en el fortnite world cup 2019 otro de los torneos en donde tuvo un desempeño destacable fueron en el torneo de fortnite de tegrest de 2020 en donde quedó en segundo lugar y más recientemente en el torneo duit's rivals llevado a cabo en enero de 2022 y donde también quedó de segundo lugar pero llevándose consigo un premio de 16.000 dólares su desempeño en fortnite es tal que muchos lo han apodado como el asesino de streamers curiosidades de healthy una de las primeras grandes competiciones en las que healthy participó fue en la fortnite world cup 2019 en donde quedó en tercer lugar junto a wherever tomorrow en la categoría celebrity pro am se suponía que formaría parte de los skid kraft games uno de los mayores eventos de 2022 pero no pudo asistir debido a una cirugía que se hizo en la nariz en enero de 2021 se dio a conocer que formaría parte del equipo g2 sports sus vídeos más vistos son sobre cómo vence a otros streamers en fortnite el más visto matando a streamers famosos de duit's nick merckx a idan a saul healthy vs streamers acumula 4 4 millones de visualizaciones en youtube acabo de comprar esta casa y estoy pensando en venderla por un dólar ese auto que acaba de pasar podría haber traído un dólar y comprar esta casa y para que lo sepan esta casa no es barata de hecho es bastante linda nombre de nacimiento jamie donaldson nacimiento 7 de mayo de 1998 24 años bichita estados unidos ver y modificar los datos en bikidata residencia roly carolina del norte estados unidos nacionalidad estadounidense religión agnosticismo 1 lengua materna inglés estadounidense nació el 7 de mayo de 1998 vive en roly carolina del norte y se graduó en la academia cristiana de greenville en 2016 de acuerdo al newsweek abandonó la universidad para dedicarse a tiempo completo a su carrera como youtuber tiene un hermano mayor llamado cj donaldson propietario del canal mr bro donaldson padece la enfermedad de cron una enfermedad inflamatoria intestinal 11 tiene una relación con la modelo de instagram maddie spidey empezó a hacer vídeos en youtube en 2011 con 13 años bajo el nombre de mr bast 6000 su contenido inicial era variado incluyendo desde let's plays hasta vídeos en los que se realizaban estimaciones del patrimonio de los youtubers sin embargo la cantidad de visitas era relativamente baja recibiendo sus vídeos un promedio de alrededor de mil visitas hasta la publicación en 2017 del vídeo counting to 100 000 contando hasta 100 mil que obtuvo decenas de miles de visitas en unos pocos días a finales de julio del 2022 llegó a los 100 millones de suscriptores en youtube consiguiendo la placa de platino es miembro de la empresa de gestión de talentos night media con sede en dalas y en latinoamérica se le conoció como abracadabra si bien es verdad que este filme iba dirigido a un público infantil y de hecho se le considera una comedia bastante digerible con muchos chistes bastante graciosos en el momento exacto dirigidos tanto para niños como para no tan hola amigos hoy contaré la historia de las hermanas sanderson las hermanas sanderson regresaron para hechizar a salem nuevamente y esta vez no ser vencidas y derrotadas winifred sarah y mary planean cómo matar al descendiente del reverendo tracks ya que en el año 1653 el reverendo tras quería casar a winifred con hot brinche como winifred no quería casarse el reverendo destierra a las hermanas sarah winnie y mary pero una araña se monta a la mano del reverendo tracks asustándose el reverendo las hermanas aprovechan y escalan al bosque prohibido ahí se encuentran a la madre bruja ahí la madre bruja le entrega el famoso libro de hechizos a winifred para que se venjera el reverendo 40 años después winifred mary y sarah se roban a la hermanita de taker y vince evelyn para robar su alma y volverse jóvenes taker y vince sigue a las hermanas así la cabaña de las hermanas hay taker y vince ve cómo roban la alma de su hermanita evelyn taker y intenta luchar con las hermanas pero winifred le tira un rario a taker y después convertirlo en gato los papás de taker y vince y los campesinos de salen cuelgan a las brujas antes de que las maten hacen una amandición si una virgen enciende la vela negra en la noche de brujas las hermanas volverán para matar a todos los niños de salen 300 años después en 1993 las hermanas anderson vuelven más vengativas para matar a todos los niños de salen y matar a taker y vince alison maxi dani pero maxi taker y alison derrotan a las hermanas así acaba ocus pocus 2 milifred le tira un rario